Durante su estancia en Occidente, Federico García Lorca recorrió distintos parajes de la zona. En muchas ocasiones lo acompañó quien fuese el director de la revista Musicalia y su íntimo amigo, Antonio Quevedo. Estando ambos en el Valle de Yumurí, Quevedo diría al poeta, la mejor puesta de sol tendrás que verla desde el puerto de Boniato, en Santiago de Cuba. Y así lo hizo Lorca. Hoy estoy en el puerto de Boniato. Desde esta zona de paso entre las montañas, ubicada a 2.000 pies de altitud por encima del nivel del mar, el autor del romancero gitano pudo observar a la ciudad que fuera su querer cubano más urgente. Después del puerto de Boniato, Federico García Lorca era un hombre más feliz. Como mirante es por de Cañavera y de a Santiago de Cuba.